los juegos del hambre capítulo quién sabe qué capítulo es pero ahí les dejamos qué capítulo es estamos con shay ahorita los contamos y bueno va a empezar ahorita así vamos a decir que ya tenemos playera voltea shay la mía es diferente ya tenemos este es una osita creo ya tenemos skin si yo también ya lo tengo por lo que en el próximo capítulo de la serie de leantes de la 0.1.0 va a aparecer los skins de cada uno para que los vean y ya va a empezar cuantos somos por allá veo tres por acá veo otros tres somos seis somos siete en total y vámonos 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 a ver cómo nos va vámonos a empezar cómo ver cómo cómo va esto hay que me ganaron todo pero qué rápido vámonos 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 déjame buscar este cofre ay qué bien dónde estás dónde estás dónde estás te sigo voy atrás de ti voy atrás de ti mira según aquí cayó un meteorito voy por ese cofre de arriba acá abajo hay una caja vamos 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 te voy siguiendo voy atrás de ti voy atrás de ti voy atrás de ti y me lo super mira tu revisa por allá bueno yo reviso del otro lado Por lo que, por lo que si trajéramos dinamita a la mejor Cuidado, cuidado que viene uno, que viene uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por acá ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Aquí se acaba el mapa? ¿Abajo? ¿Te bajaste por abajo de donde está la lava? No, arriba ¿Dónde? Oh, ya te vi Acá estoy abajo, ¿ya me viste? Sí, pero andamos por aquí rondeando Ya lo veo, ya lo veo Déjame subir Voy para acá, déjame ver A ver si encuentro algo No hay nada Oye, encontré un cofre Oye, entonces tengo con que defenderme Según por ahí Me dijeron que era mejor este La La armadura de hierro Por lo que dura más Ah, sí, eso sí Este Kraft Thomas también me lo recomendó Porque un día que No estábamos grabando un video Pero yo estaba jugando solo Del hambre Y me dijo que Utilizará la armadura de hierro Uy, qué susto me pegaste Pensé que era Sí Yo iba a sacar la espada Ok A ver, vamos para abajo Bajamos Ok Oye, ¿tú tienes comida? Sí, ¿quieres un pan? Ah, sí Un pan Acá hay un cofre Mira Ok Tienes esta espada Tienes esta espada Ven, ven, ven No sube acá ¿Ya te subiste? Sí Voy para allá ¿Traes espada? No Ahí hay refil Ahí hay refil Ahí hay refil Ven, ven, ven Ven, ven Acá, acá, acá Viene acá Hay uno Y hay otro arriba Ten, 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 ten ¿Qué más te hace falta? Vamos Vamos Pongo Pantalones Vamos al centro Vamos al centro Ah, me caigo Ay, perdi, por dónde subía Por dónde subía Por aquí Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá ¿Qué me atoró? Ahí está ¿Dónde estás? Por el camino Por el camino Por donde subimos Espérame Déjame ir por aquí Dónde estaban Aquí tenía un cofre Oh, que aquí, mira ¿Dónde había un cofre? Ya me perdí Ya me perdí Ya me perdí Ya me perdí He salido por otra parte ¿Llegaste al centro? ¿Ves a alguien por ahí? No, no he llegado Ay, que me caí Yo voy por allá No sé para dónde voy Pero voy por aquí No sé a dónde voy a llegar ¿Qué veo por acá? Una puesta de sol Que aquí se acaba el mapa La parte de arriba No hay nada Me regreso Te espero en el centro Te espero en el centro Bueno, voy para el centro Por aquí Oh, me atoró Oh, me atoró Por aquí no hay nada Dos minutos Para el desmatch ¿Estás en el centro? Sí ¿No ves a nadie? No ¿O qué quedamos tú y yo Nada más? Por lo que no vi Cuántos éramos Voy para el centro Voy para el centro Oh, brinca, brinca ¿Cómo te fue en los cofres? Vi que te fue bien Hay que cuidar el centro Estamos a dos minutos de empezar Aquí no veo a nadie Un minuto Para que empiece Armadura Estamos armados Ponemos el pan Ponemos esto Ponemos esto Vamos a todo Estamos equipados ¿Dónde estás? Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Y te vi ¿Quieres un cascudo ahora? ¿Lo traes? Sí Llámalo Voy para acá Antón Llámalo, acá atrás ¿Ya lo tienes? Ya Ya Vamos Ok, ya empezó No nos quedamos tú y yo Bueno, ya que Ay, que me matas Come, come, come Comingリás No, no... No, no, no... ¿A mí ya se me abogó? Sí ¡Ata, corre, corre, corre! Ahí está Bueno, aquí dejamos este episodio Por lo que Se le apagó a Shai su iPad Entonces aquí dejamos este episodio Que estuvo muy bueno Pero me hubiera gustado que al final hubiéramos ido más ¡Vámonos!